¿Qué es esta figura geométrica? Esto es, rectángulo ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es, triángulo ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es, luna creciente ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es hexágono. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es corazón. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es trapecio. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es cono. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es triángulo. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es oval. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es círculo. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es estrella. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es el trapezoide isósceles. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es square. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es rhombus. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es paralelogramo. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es semicírculo. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es triángulo. ¿Qué es esta figura geométrica? Esto es pentágono. Cono. Semicírculo. Hexágono. Square. Círculo. Paralelogramo. Corazón. Estrella. Oval. Rectángulo. Triángulo. Triángulo. Luna creciente. Trapecio. Rhombus. Triángulo. El trapezoide isósceles. Pentágono. ¡Gracias!